Hola qué tal bienvenidos a este tutorial de matemáticas en la teoría de conjuntos vamos a ver un ejemplo donde vamos a aplicar nuestra teoría básica propiedades de los conjuntos el ejemplo es muy clásico y podemos reconocer el molde en una unidad habitacional viven 120 familias entonces esto que es una unidad habitacional que son 120 digamos que es el conjunto universal son 120 familias entonces vamos a ponerlo ahí por comprensión luego se sabe que 70 de ellas tienen auto que 30 poseen dvd y que 17 tienen ambas cosas entonces vamos a poner como conjunto este conjunto que está aquí como auto y este conjunto de aquí como el conjunto dvd ahí estamos poniendo y hay un dato importante que me dice que 17 tienen ambas cosas entonces voy a poner aquí 17 datos justo en la intersección ya que es poseen auto y dvd entonces debo de ponerlos estos 17 en la intersección ahora nos dicen que 70 de ellos tienen auto entonces todo el conjunto a tendrá una colección de 70 datos pero esos 70 datos si vemos aquí la porción que está descubierta esta de aquí serían 70 datos menos los 17 que están en la intersección porque el completo son 17 son 70 pero estos 17 quitándoles sería lo que me queda sería esta parte ahí está ahora de dvd es muy similar me dice que 30 poseen dvd entonces son 30 de todo este conjunto pero para quitar esta pequeña porción son 17 entonces necesito poner 30 menos 17 para indicar la porción que está aquí ahí está ahora sí vamos a darle respuesta a las distintas preguntas el inciso a nos dice cuántas familias tienen exclusivamente auto es decir solamente poseen auto entonces si nos damos cuenta ya está muy claro aquí el ejercicio es simplemente el conjunto a si lo quisiéramos expresar sería nada más el conjunto a menos los 17 elementos que están aquí en la intersección entonces cuánto sería esto serían exactamente 70 menos 17 lo cual me daría 53 personas o 53 familias inciso b nos preguntan cuántas tienen sólo dvd aquí está muy fácil 30 menos 13 entonces únicamente dvd es esta región que está aquí sería 30 menos 13 que es 30 menos 17 que serían 13 familias entonces ahí por comprensión nos estamos llevando inciso c nos dicen cuántas poseen auto o dvd en este caso es una u otra pero no ambas entonces es o auto o dvd entonces inciso c como hacemos esto recuerden auto o dvd sería el para identificarlo sería el conjunto de autos o dvd sería la en este caso la unión vamos a ponerlo así del conjunto únicamente que sería dvd para que sea una u otra si nos damos cuenta pues esto es lo podemos contestar ya con los datos porque si me preguntan cuántas familias tienen auto o dvd 53 familias nada más tienen auto y 13 familias tienen o dvd entonces son una u otra como tal entonces pero como dice que es la unión entonces nada más sería esto unión con todo esto entonces cuántas familias son aquí sabemos que en esta región voy a borrarlo tenemos exactamente 53 familias aquí 17 en la intersección y de este lado tendría yo 13 familias en el dvd entonces 13 y 17 me darían 30 30 luego 30 más 53 nos darían otra cosa entonces 17 familias son exactamente las familias que son intersectables pero las que las que me ayuda a responder la pregunta sería esta o esta entonces serían 53 más 13 serían 66 familias y luego la última pregunta el inciso de sería cuántas familias no poseen auto ni dvd es decir no están ni acá no están acá y tampoco están acá entonces aquí necesito el conjunto universal cuánto da en total las familias que poseen algunos de estos artículos 13 y 17 son 30 30 y 53 son 83 entonces todo esto son 83 familias que poseen o dvd o auto o incluso ambos pero las que no es la diferencia de 120 familias totales que se encuestan menos 83 entonces cuánto nos da eso exactamente me da 37 familias y ahí está vemos que gracias a este tipo de herramientas de teoría de conjuntos vamos a poder responder y hacer algunos ejercicios de lógica donde hay este tipo de preguntas si te agradó el vídeo regálanos un like y compártelo a tus amigos suscríbete al canal dando clic en el logo y activa la campanita de notificaciones de vídeo para saber más de nosotros para adquirir video tutoriales y acceso al simulador ingresa a nuestra plataforma en www.profesorparticularpuebla.com síguenos por facebook twitter e instagram ahora también puedes seguirnos en younow para ver clases en vivo durante toda la semana gracias 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 Gracias.